Ya, vamos a jugar nomás. No queda otra. Voy a que desagravarle. Gracias. Ya, pero en serio. Me voy a quedar quieto, no voy a hacer ningún ruido. Me voy a quedar quieto, no voy a hacer nada. Ven acá, AFK. Me voy a saltar la mano al teclado. Y el mouse. A ver qué hace. Necesito que se vaya para el lado. Eso, 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 eso. Aprovechamos nosotros de ir corriendo. Este juego es chiste, güey. Estoy muerto, güey. Muerto. No, no puedo. Ay, pero por qué. Pero camíaa nahh.. 被uaaa. Cómo supo que estaba de la puerta a este juego está arreglado. ¿Por qué? Ah, no, 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 no estoy muerto, no me muerto. Estoy de corteo. Ven, 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 ven. Eh, derecha. No sabe que estoy acá, no sabe que estoy acá, no sabe que estoy. Vamos hasta acá. Ahí. Pasa, 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 pasa. Se toma todo el tiempo al mundo de abrir la puerta, weán. Estoy corriendo en la hora de golpe. Hay que estar bien atento porque no sé en qué lugar exactamente tengo que meter. Ya, se me meto los vaiteos. Ha venido para acá, no sé para dónde es, no sé para dónde, no sé para dónde es. Vamos. Lo perdí, no te creo. Uh, está bueno retrasado. No te creo que este juego está roto, weán. Este juego está mal hecho, weán. Creo que ha sido así por la puerta del cristal que está al frente, estoy seguro. No te puedo creer que está cerrado porque está cerrado y va a andar de 19 acá. Acá tampoco es puro, ¿en dónde? Vamos ahora. El frente no es. Vamos a ir a por acá. Va a ir a por acá. Esta parte del juego pareció tranquila, así que no. Mira, hay música tranquila. Vamos por acá. Perfecto. Hay música de piano de fondo. Mira. Una mesa de pool. Tiene que intentar ser una zona segura. Hay muchos casilleros. Muchos casilleros. ¿Qué? Hay un hueón. Me dijo algo. ¿Esto es la celo proyector? No, no. Esta es la que está en el front. Ya, seguimos por acá. No pueden pasar. Porque está eso. Seguimos por acá. No pueden entrar nadie. Así que lo que voy a hacer ahora, va a ser abrir esta puerta. ¿Qué? ¿Dónde estaba este enfermo, guan? Le habrá cerrado con pestil, guan. A ver, hay que saltar. Vamos a caer, guan. Yo soy muy bueno para caerme en esta situación. Ay, ay, ay. Si es que soy. Vamos a volver al capítulo pasado. Sí, el capítulo pasado. Estuvimos saltos. Estuve, ¿cuántos? Cinco minutos, guan. Saltando, esquivando un tipo. Porque cada vez que tenía que saltar a otro lugar. Me caía todo. Me caía todo. Me caía, me caía, me caía, me caía. Por favor, salta. Por favor, salta, guan. No hay listos ator. Ya. ¿No cree que se va a hacer por esa ventanita? No creo. No tengo cuando se ir acá. Porforarlo bien a la primera. Oh. Ehh. ¿Gané? Gané un lost. Dos niveles, dos niveles. No es nada, guan. Ey. ¿Pa' dónde voy? Me busco la salida. Uy, weón. Estoy... Chato que me voy a dar lo mismo, voy a buscar la salida, voy a buscar la llave De verdad Ya, acá no tiene pinta que no tienes que correr Porque hay muchos obstáculos Nunca hay obstáculo si no tienes que correr Morphogenic Engine ¿Qué es esto? Uh Torrent Es una grita Me encuentro... Es que el primer checkpoint me voy, me arranco, no quiero seguir más acá El primer checkpoint... Ay no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Corre ya, que se yo sabía que de correr, que se yo sabía, que se yo sabía Ayuuuda por favor Salta animal ¿Quién me sigue? No entiendo quien me sigue todavía ¡Ay! Lo feliz Ni solo But no se sabe Informarse Si Pero luego Marc Por acá Y ahora por acá Ay no Pasa 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 Uy que susto van de al lado mío Para acá para acá para acá Uff no pasa uff Ya no lo hago Eh disculpa ¿Murí? No puedo salir de acá No puedo salir de acá Ya por acá no es que ahora entros por acá Por acá tampoco, por acá Ahora digo gracias, perdio medio Fórmula 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 Oye, oye Por dónde me voy Abole Puta Pura ¡Gracias!